hola amigos hoy me habéis pillado en una jornada de lucios aunque la verdad que poco provechosa porque no he tocado ninguno así que nada voy a aprovechar ya que estamos aquí a la orilla del río para comunicaros que en los próximos vídeos en el blog y en facebook en las redes encontraréis nuevo logo de mi canal vale todo va a ir ahora con este logo un logo nuevo que me ha hecho mi hermanita bien molón y todavía los vídeos de youtube y en algunos sitios por ahí podéis encontrar el logo antiguo que era este vale así que ahora este lo cambiamos y vamos a tener este fabuloso logo y un poquito en el blog vamos a cambiar el aspecto un poquito hacerlo un poco más moderno que espero que os guste y participéis todos de tanto del blog como de facebook así que nada os invito a que os paséis tanto por el canal como por el blog como por las redes y participéis en lo que queráis así que nada voy a seguir con la jornada a ver si consigo tocar algo buena pesca amigos nos vemos en la orilla y